Gracias por ver el video. Pero no, está. Está bien. Y te agradezco el llamado. Puedo saber que yo te aprecio mucho. Y sabes que quiero mucho a la escuela. Porque la verdad la quiero, de hecho. Pero bueno. Sí, yo a la escuela la quiero. Hago, pero es lo que te digo. Me ha sacado las ganas de hacer otras cosas. A ver, que no que lo hacíamos porque teníamos ganas. No porque... ¡Exacto! No, estoy filmando un partido de rugby. Ajá, sí. Ahora de juvenil. Bueno. Bueno. ¿Sí? Bueno. Dale. No hay problema, Patry. Quédate tranqui. Un beso, Patry. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. La ciudad de Guadalajara ¿Por qué? 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 ¿Por qué?